hola hola bienvenidas a mi canal de youtube crochet shalom miren el día de hoy esta será la equipa que estaremos haciendo aquí la hice con un estambre grueso para que puedan notar mejor el paso a paso de como hacerla es como en forma de hojas algo así se ve y queda muy bonito y ahí depende de cada quien el color que guste hacer aquí al final hicimos estos puntos para que se vean como ancho al final y queda muy bonito bueno muchísimas gracias espero se animen a ver todo el video y se animen a hacerla bueno ahora si vamos a empezar con el paso a paso este es el material que estaré usando para hacer la equipa este estambre pesa 70.9 gramos y es para usarse con un ganchillo de 5 milímetros pero yo lo estaré usando con un ganchillo menos miren bueno ahora si espero que se queden hasta el final del video para ver el paso a paso bueno y ahora si vamos a empezar ya con el paso a paso yo estaré usando una aguja de 3.50 milímetros ahora si vamos a empezar estaré haciendo un aro deslizado así y este hilo que está atrás lo voy a tomar y a jalar hacia adelante así y aquí voy a hacer una cadena voy a hacer una y dos cadenas más ahora voy a hacer un punto alto así un tercer punto alto hago una y dos cadenas y voy a continuar haciendo puntos altos voy a hacer el primero un segundo punto alto y un tercer punto alto aquí ya tengo dos motivos de puntos altos aquí tengo tres puntos altos separado de dos cadenas y tres puntos altos continúo haciendo dos cadenas de separación y voy a continuar haciendo estos motivos así hasta tener un total de seis aquí tengo dos ya solamente faltan cuatro bueno continuamos así hasta tener el total de seis ya terminé los seis motivos ya hice dos cadenas de separación y en la primera en la segunda y en la tercera cadena voy a unir con punto deslizado así y ahora voy a jalar este hilo así ahora voy a continuar con la segunda vuelta subiendo con una dos y tres cadenas en este mismo punto aquí donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto alto en el siguiente punto hago un punto alto y en el tercer punto voy a hacer dos puntos altos en el mismo punto aquí está uno y voy con el segundo dos uno y voy a continuar haciendo esto mismo en este motivo haciendo los dos puntos altos en el primer punto ahora un punto alto en el punto siguiente y en el último haciendo dos puntos altos en el mismo punto y una y dos cadenas de separación bueno así vamos a continuar esta vuelta haciendo los seis motivos así haciendo cinco puntos altos dos puntos altos en el primer punto un punto alto en el segundo y dos puntos altos en el tercer punto bueno continuamos toda la vuelta así aquí ya terminé la segunda vuelta solo resta hacer una dos cadenas y a unir aquí en el tercer punto la tercera cadena perdón con punto deslizado y está terminada la segunda vuelta vamos a continuar con la tercera haciendo una dos tres cadenas y aquí no voy a hacer un punto en este mismo punto sino aquí en el segundo voy a hacer ya un segundo punto alto tengo dos puntos altos ahora en este en el siguiente punto voy a hacer dos puntos altos en el mismo punto ahí están los dos puntos altos ahora un punto alto y ahora otro punto alto en el siguiente punto así aquí no van a hacer dos aumentos dos puntos altos de aumentos sino un solo si aquí teníamos una, dos, tres, cuatro, cinco aquí vamos a tener una, dos, tres, cuatro, cinco y seis así ahora voy a hacer una y dos cadenas de separación y voy a continuar igual en el primer punto un punto alto en el segundo un punto alto y en el tercero dos puntos altos en el mismo punto ahora un punto alto ahora un punto alto y dos puntos altos así vamos a continuar toda la vuelta repitiendo lo mismo que hice en estos dos motivos aquí ya terminé la tercera vuelta ahora hago una, dos cadenitas y voy a unir aquí en la tercera cadena con punto deslizado así y está completa la tercera vuelta ahora voy a continuar igual haciendo las tres cadenas uno, dos, tres recuerden que estas tres cadenas es como el primer punto ahora aquí en este mismo punto voy a hacer un punto alto ahora sí voy a hacer los dos puntos altos al principio y al final bueno ya hice los dos al principio ahora en el siguiente punto punto alto normal siguiente punto alto normal punto alto punto alto punto alto y ahora sí en el último punto dos puntos altos en el mismo punto así vamos a continuar con esta secuencia toda la vuelta una, dos de separación una, dos de separación y así ha quedado y aquí pues solamente resta seguir haciendo los mismos dos puntos altos al principio juntos y al final hacer los dos puntos altos en el mismo punto así vamos a continuar con esta secuencia toda la vuelta recuerden que aquí en medio solamente son puntos altos normales y ahora sí en el último dos puntos altos y una y dos cadenas de separación bueno así vamos a continuar esta vuelta toda hasta completar los seis motivos ya terminé la cuarta vuelta aquí ya hice mis dos cadenitas de separación y en la tercer cadenita aquí voy a unir con punto deslizado y así ha quedado nuestra cuarta vuelta esto que se vea así no pasa nada con la siguiente vuelta se va acomodando mucho mejor voy a continuar con la segunda vuelta una, dos, tres cadenas y en este mismo punto voy a hacer un punto alto así luego en los siguientes puntos altos voy a estar haciendo puntos altos normales voy a estar haciendo puntos altos normales llegué al último punto y voy a hacer dos puntos altos en el mismo punto porque aquí estoy haciendo los dos aumentos porque como vemos para que no vaya quedando tan angosta si tiene que haber un cambio de puntos entonces aquí si continúo haciendo el aumento bueno y aquí continuamos igual dos cadenitas de separación y vamos a repetir igual dos puntos altos en el mismo punto y aquí al principio y al final uno dos dos y continúo haciendo punto alto normal y aquí en el último si los dos puntos altos aquí en este mismo punto bueno continuamos así toda la vuelta aquí ya completé la quinta vuelta una, dos, tres, cuatro y cinco esta es la vuelta cinco ahora voy a hacer las dos cadenitas de separación y aquí en la tercera cadenita uno con punto deslizado ahora subo con tres cadenas y continúo en este mismo punto punto alto voy a continuar aquí haciendo puntos altos aquí ya tengo dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y en el último dos puntos altos entonces serían once y dos doce puntos altos diez aquí en medio sin aumento y el primero y el último con aumento una dos cadenas de separación y continúo dos puntos altos en el mismo punto y aquí puntos normales en el último dos son dos cadenitas de separación bueno continuamos así toda la vuelta ya terminé la vuelta número seis hago mis dos cadenitas y uno en la tercer cadenita una, dos, tres aquí con punto deslizado así así si la ponemos así va tomando esta forma pero ahora quiero mostrarles cómo se va viendo en un maniquín miren algo así se va viendo como pueden ver va agarrando la forma ya que va alrededor de la cabeza ahora sí vamos a continuar si aquí hicimos aumentos ahora vamos a continuar haciendo disminución así bueno vamos a continuar como aquí vamos a continuar haciendo disminución vamos a hacer esto voy a hacer una dos tres cadenas y en este punto aquí mismo no perdón en este en el siguiente no en el mismo en el siguiente hago un punto alto así no más así y este lo paso así por los dos y aquí ya es una disminución ahora en el siguiente voy a estar haciendo puntos altos así los puntos altos hasta llegar aquí al final donde vamos a hacer nuevamente la disminución aquí me quedan dos puntos altos entonces voy a estar haciendo un punto alto así sin terminar no más así ahora el siguiente paso tomo la lazada paso jalo así y una vez así paso por los tres así miren aquí ya va tomando forma en disminución ahora voy a hacer una dos cadenas y aquí en este espacio de las dos cadenas voy a hacer un punto alto ahora una dos cadenas y voy a continuar aquí haciendo un punto alto así sin terminar así en el siguiente un punto alto sin terminar así ahora lo paso tomo lazada y paso así y continúo haciendo puntos altos recuerden que aquí vamos haciendo ya la disminución bueno aquí ya faltan los dos puntos ahora hago un punto alto sin terminar un segundo punto alto sin terminar agarro lazada y paso todo y está ya la segunda disminución y aquí vamos a repetir dos puntos dos cadenas en este espacio un punto alto 1 1 2 cadenas y vamos a continuar vamos a continuar lo mismo que hicimos aquí y aquí vamos a repetirlo en los seis motivos bueno vamos a continuar así ya terminé esta vuelta ya solamente falta hacer una dos cadenas y aquí ya no voy a unir en la tercer cadena ya no porque como estoy haciendo la disminución lo voy a unir aquí y después de la tercera cadenita el siguiente punto aquí voy a unir con punto deslizado porque estoy haciendo ya la disminución y así nos ha quedado esta vuelta voy a continuar ahora con tres cadenitas y ahora en el siguiente punto un punto alto así sin terminar y ahora paso los dos ahora en el siguiente un punto alto punto alto y así voy a continuar haciendo puntos altos hasta llegar a los últimos dos puntos altos aquí uno y dos bueno tomo lazada hago un punto alto sin terminar un siguiente punto alto sin terminar y paso todo todo a la vez ahora una dos y ahora tomo lazada y aquí hago un punto alto en este espacio un punto alto en este espacio un punto alto una dos cadenas y en este espacio en el siguiente espacio un punto alto una dos cadenas y continúo aquí ya con la disminución punto alto un punto alto sin terminar un siguiente punto alto sin terminar tomo lazada y paso así aquí queda un espacio aquí quedan dos y en este ya quedan tres y así se va viendo la disminución la disminución bueno voy a continuar aquí haciendo puntos altos aquí llegué a los últimos dos puntos altos dos puntos y hago un punto alto sin terminar un segundo punto alto sin terminar paso lazada y los paso todos así así bueno y ahora las dos cadenitas punto alto en el primer espacio una dos cadenas punto alto en este espacio en el segundo una dos cadenitas y continúo acá ya con las disminuciones bueno así vamos a continuar esta vuelta bueno continuemos y seguimos luego con la siguiente vuelta ya terminé esta vuelta ya hice mis dos cadenitas de separación y recuerden que ya no es en las cadenas sino aquí después de las cadenas aquí con punto deslizado así quería decirles que aquí en esta vuelta anterior como ya va en disminución van 10 2 4 6 8 10 ahora en esta vuelta tienen que quedarnos ocho puntos altos aquí hice las tres cadenas y ahora en el siguiente punto un punto alto así sin terminar y luego paso los dos ya hay dos puntos altos ahora continúo haciendo puntos altos sería el tercero cuarto quinto sexto sexto ahora sí ya están los dos de disminución ahora sí hago un punto alto sin terminar un segundo punto alto sin terminar y tomo lazada y paso los tres miren así se va viendo ya la disminución ahora una una dos cadenas y en este espacio un punto alto punto alto dos cadenas y en el siguiente espacio un punto alto así una una dos cadenas y continuamos con las disminuciones dos cadenas un punto alto sin terminar un punto alto sin terminar un punto alto sin terminar tomo lazada y paso todo junto así así tiene que ir quedando ya esta vuelta yo espero que puedan a ya ir viendo cómo se va formando así va bueno yo voy a continuar haciendo todo toda la vuelta la vuelta así así como les mostré aquí aquí ya tienen que quedar como les dije ocho puntos dos cuatro seis y ocho y de estos espacios tienen que haber uno dos tres y cuatro así bueno continuamos toda la vuelta así ya esta vuelta ya la termine ya hice mis dos cadenas y voy a unir aquí un punto de arrisado aquí como les dije hice ocho puntos altos dos cuatro seis y ocho ahora en este tocarán hacer seis porque va disminuyendo de dos en dos bueno aquí están las tres cadenas ahora punto alto sin terminar y paso por los dos ahora punto alto serían tres aquí cuatro y ahora va la disminución de los dos últimos puntos punto alto sin terminar punto alto sin terminar y paso todo una dos cadenas punto alto en este espacio una dos cadenas punto alto en este espacio una dos cadenas punto alto en el siguiente espacio una dos cadenas y en este último espacio otro punto alto ahora una dos cadenas y ya continúa acá haciendo las disminuciones un punto alto sin terminar otro punto alto sin terminar tomo lazada y paso todo dos puntos ahora un punto alto otro punto alto y la disminución un punto alto sin terminar otro punto alto sin terminar tomo lazada y paso todo así así espero que si aquí se nota ya más así así se va viendo ya la disminución y aquí pues como no he terminado toda la vuelta pero aquí si se nota ya la disminución bueno ahora sí vamos a continuar toda esta vuelta hasta terminarla recuerden que aquí ya van seis puntos dos de disminución al principio y dos al final serían seis ya terminé esta vuelta donde son seis los puntos altos porque van dos disminuciones así bueno ya hice aquí ya mis dos cadenitas ahora voy a unir aquí arriba recuerden no unas cadenitas aquí arriba con punto deslizado así ahora voy a subir con tres cadenitas tres ahora en el siguiente punto hago un punto alto sin terminar y luego lo paso así y ahora aquí hago un punto alto sin terminar un punto alto sin terminar tomo lazada y paso una dos cadenitas punto alto en el espacio punto alto una dos cadenas punto alto 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 toca hacer las disminuciones para que nos queden los cuatro puntos recuerda un punto alto sin terminar un segundo punto alto sin terminar paso lazada y paso todo un punto alto sin terminar un segundo punto alto sin terminar tomo lazada y paso todo y quedan los cuatro puntos bueno así vamos a continuar toda esta vuelta haciendo los cuatro puntos altos aquí y luego las dos cadenas y haciendo puntos altos bueno continuamos así toda la vuelta termine esta vuelta ya hice mis dos cadenitas de separación ahora voy a hacer aquí recuerden no en las cadenas aquí voy a unir con punto deslizado así ahora voy a subir con una dos cadenas y tres y aquí en el siguiente hago un punto alto sin terminar así y luego lo paso en los dos así una dos cadenas y en este espacio hago un punto punto alto una dos cadenas punto alto así vamos a ir haciendo las separaciones aquí hasta llegar donde vamos a hacer la siguiente disminución que ya sólo van dos puntos altos una dos cadenas de separación y aquí ya solamente toca un punto alto sin terminar un siguiente punto alto sin terminar y pasamos todo así disculpen que miren anda jugando ahorita bueno aquí ya quedaron unos dos puntos altos bueno aquí ya quedaron unos dos puntos altos que es la última disminución y ahora solamente vamos a continuar todo alrededor de la vuelta haciendo así estos puntos altos y la separación de dos cadenas bueno terminemos así toda la vuelta ya esta vuelta terminada se miraría así bueno es terminada las disminuciones faltaría hacerle ya las últimas vueltas pero se ve muy bonito y pues aquí para terminar como ya hice mis dos cadenitas pues ya solamente toca unir aquí con un punto deslizado para terminar ya las disminuciones ya están terminadas así ya están terminadas bueno ahora vamos a continuar haciendo otras vueltas pero antes quiero mostrarles cómo se ve miren así se ve ahí las disminuciones y así se ve bueno continuamos ahora con las últimas vueltas en esta vuelta yo voy a como ya uní aquí me voy a pasar aquí a este espacio de en medio así con un punto deslizado y voy a hacer una dos tres cadenitas ahora voy a hacer una y dos más y voy a hacer punto alto en el siguiente espacio aquí están las tres más las dos de separación bueno una dos de separación y punto alto en esta vuelta solo vamos a estar haciendo esto los puntos altos en cada en cada espacio así aquí otro punto alto una dos cadenas un siguiente punto alto una dos cadenas un siguiente punto alto aquí donde ya están las disminuciones voy a hacer aquí un punto alto un punto alto dos cadenas y aquí en el siguiente otro punto alto así y puntos altos así toda la vuelta hasta terminar volver a llegar aquí al final solamente así puntos altos separado de dos cadenas ya llegué aquí al final de la vuelta aquí ahora voy a contar 1 2 3 en la tercera cadena voy a unir con punto deslizado así y nos ha quedado así esta vuelta así ahora voy a hacer unas vueltas con puntos bajos aquí aquí hago así un punto bajo en este siguiente punto hago un punto bajo lo hago aquí en la cadenita aquí en medio así así lo paso tomo la el estambre saco y paso así otra vez aquí en medio paso tomo la lana saco y paso otra vez así voy a completar esta vuelta todo hasta llegar nuevamente aquí al final completémosla así con puntos bajos y ahora sí ya llegué aquí al final ya solamente toca aquí en esta cadenita así unir con punto deslizado y he terminado esta vuelta ahora toca cortar y voy a jalar hacia adelante el hilo porque para perderlo quiero que quede como un punto entonces por aquí atrás voy a pasar así mi aguja y voy a tomar este hilo así y lo voy a jalar hacia adelante entonces aquí enfrente ha quedado así como si fuera un punto normal así ya aquí entonces yo voy a perder el hilo voy a tratar de que no se vea y amarrarlo bien a que no se suelte luego les mostraré ya como se ve y ya una vez terminado así se ve de verdad espero que se animen a hacerla está fácil y depende si lo hacen con un hilo más delgado solamente necesitarán más aumento aquí para luego la disminución pero como yo lo hice aquí con un hilo grueso para que pudieran ver mejor pues es más fácil de hacer bueno muchísimas gracias entonces espero se animen a hacerla y nos estaremos viendo en otro video bendiciones